Porque habla como si fuera literalmente el Dross Todos conocen las nutrias de Deathsafio Esas criaturas simpáticas que a todos nos parecen tan tiernas Pero una de ellas no es lo que parece Esta nutria me ofreció droga para vender El que mató Mario Bros Nátala, nátala, nátala ¿Qué leches ahora pere de mi boy? No querés comprar un poco de la buena A la madre, esas padas se ve súper perra, bro Amigo, pero ¿qué me dropeaste? No veo nada Ah, la que dejó su nariz a Voldemort Exacto Y bueno Te pone verde Épico Sube la calidad, pero si la calidad está perfecta Está a 480, ¿no? 480 A ver, una y luego si me gusta Te doy la otra Mira, nátala, a ver Es una estafa ¿Sí? Sí, ve el nombre ¡Se fue! Me sirve, es una manzana No, desapareció, ¿no? ¡No, hijo de puta! ¡Me vendió polvos de mala calidad! Vicky, vicky, vicky ¿Qué pasó? ¿No querés comprar un poco de la buena? ¿Sí? Sony se pregunta, men Mira, mira, te doy esta que es de prueba Y después la próxima que te doy Hay que comprarla Y vale Épico Oye, pero ¿qué pasa si yo no tengo una manzana ahorita? ¿Me aceptas eso? Ah, sí, te la acepto, se la acepto La que dejó sin nariz a Voldemort Sí, sí, sí Pero la que te doy es mejor La que te voy a dar ahora es mucho mejor Sí, sí, sí Pero dame la manzanita primero No Ahí tenés, mira Está bien, güey Yo estoy anotando nombres Yo estoy anotando nombres, güey Tenemos una manzana, amigo Tenemos una manzana de oro Necesito de tu compañera ¡Ah, hijo de tu puta madre! Eh, Juancito, Juancito Es un hijo de puta, literal ¿No querés comprar de la buena? Claro que sí, trae Mira, mira, te doy esta de prueba No, Juan, 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 no ¿Puedo? Y la próxima Eso, eso, sí Con esa técnica La próxima vale dos manzanitas de oro ¿Querés? Ah, está cara, está cara No, 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 pero de oro, de oro Una, una por dos Bueno, una No, no, una por una Una por una No, 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 una Una por un polvito No, no, no Juan No tengo mucho stock Juan, por favor, para, para O sea, cualquier interacción con Juan Es relacionada con cosas de droga Hijo de su puta Madre, cabrón Es de la mala, güey Es de la mala, cabrón Carola, carola ¿Me querés comprar un poco de la buena? No le compres nada Es porque soy gallego Hijo de su puta Madre, cabrón No mames, pero sí está buena, güey En Dead Safety había un parkour que los jugadores tenían que completar Y bueno, yo me puse a vender droga diciendo que eso te iba a ayudar ¿No querés comprar un poco de droguita que te va a venir bien para el parkour? Te va a hacer volar ¿Qué? ¿Qué más problema es que droga? Sí, 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 mirá Esta es de prueba, te la ofrezco de prueba La otra vale dos manzanitas de oro Y te va a dar velocidad y vas a poder pasar el parkour Vale dos manzanitas de oro Eso es ilegal No, no le diga a nadie Tenés dos manzanitas de oro y te la doy y va, volá Ahí, ahí No Tomá, esta es de la buena, pero de la buena Pero que no me cabe, tío, güey Ya me ha estafado ¡Estafador! Tenemos más manzanas Chris, te doy una dedita por esa antorcha, hermano Pero te la, pero te la devuelvo Onda, no la quiero para todo No, pero ¿cómo la voy a proteger? Te lo prometo No la abuses en todos lados Nada Hay sitios donde no te conviene mucho usarla Mira, vení, vení Este, por ejemplo, con velocidad es mejor Mándale, mándale Si quieres Nada, eh Se me cae a pedazos Hola, el robal ¿Quieres comprar un poco de droguita? Kitín se asusta por todo ¿Quieres comprar un poco de droguita? A ver, a ver ¿A cuánto? Dos manzanitas de oro Es una droguita que te hace Sí, te da velocidad Te va a servir como, viste, como Natalan Que estaba yendo rápido recién Manzanitas de oro, sí No de noche De oro, de oro Eh, soy muy mala para parkour Creo que es hasta Eso me ayuda Pero te va a servir Te va a servir Es más probabilidad de ganar Me estrellas friando Sí, casi me has notado el corazón Hace ratito La puta madre Quita la tiza Quita la tiza así como Ah Y es como Oh No Esas cosas del pasado Pasado pisado Una, una, una Dame te doy No 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 Yo soy de confiar ¿Cómo sí? No me vas a cagar También la droga También la droga Con permiso Ya, ya me vendió Ya me la chingué ¿Viste? Le estás sirviendo Confiada Dale Chris Voy a confiar en ti Y si no Hija de su puta ¿Le cuesta? Ajá Allá va No Dale Ay Dios Dame nada ¿Qué fue? Ahí, ahora sí Agarra La puta madre Ahora sí Las drogas Tío ¿No tienes familia? ¿No tienes familia en su casa, tío? Eh, nunca me vio esto a Judy Te la dejo a una Eh, una de prueba No 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 puede ser Se le puso la risa de Willyrex Tengo que ir ¿Por qué no tienes mano? ¡Dame, pirraga! Ay, Cristo Me dejas ver Vení, vení ¡No! No Quería negociar Si quiere la manzana Tiene que venir ¡Vamos, Natalá! ¡Vamos! Amigo Ya había llegado, loco Pero como No agarré con impulso La plataforma No llegué a la meta Tenés que correr solamente Correr así Con el control Y nada más Nada de saltar Y nada de usar la torcha Y en esa parte No tenés que usar la torcha Sí, solo correr, ¿no? Sí Ya Me tengo que ir Chris Está loca esta chica No sé Las drogas ¿Verdad que está loca, Natal? Quiten Está muy loca Quiten Sí, ensé Me está gritando Mira Sí, quema cosas Amigo, te digo La otra vez estaba en un árbol Y me trató de quemar a mí Oh, es verdad Es verdad Ya ha prendido serpias No Prende en unos minutos Ahora viene En cinco minutos What the fuck Así es iria No, no mientes No mientes Demasiado try hard, hardcore ¿Qué te pasa? Somos unas máquinas Eso, eso No Va a morir ¿Dónde está el Nel? Digo, la Chus y Cris No Vamos a volver Cris ¡Corre! ¡No! ¡Chus y Cris! Vení, vení, vení Cris, Cris A ver, a ver Pensaba que si te tirabas Te murías Literal Una manzanita Y te doy la droga Pensaba eso A ver, a ver Te va a servir para el club Mira la manzanita ¿Por qué? Tener, tener, tener Mira, tenemos la de Chudy Games De Mictia De Nimu La manzanita de oro Y te va a hacer volar Te va a hacer volar Te va a dar velocidad No se agarre Con que haciendo ventas ilegales aquí, eh ¿Qué pasó, genio? ¡Ah! Un último, un último deseo ¡Ah, la mierda! ¿Qué? ¡El monop! ¿Qué haces así tú? ¡No! Tío, dejad de hacer chistes de Contra, por favor ¡Yo me voy antes de que la gente se dé cuenta de que somos novios y en el desafío se... ¡Kendo! 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 Contexto, Kendo está saliendo con el robot de Twitch Rivals Si en este servidor puede pasar de todo Es que es una discusión gráfica muy buena, ¿sabes? Un árbol montando un caballo pequeño Manzana o le digo No, hermano Es que no se entiende si se... Es que me hacía mucha gracia porque de repente Tú subías la montaña Y veías A la nutria Encima de un caballo Junto con el árbol Cabalgar por ahí O sea, pasaban por tu lado Y era como... ¿Cómo? Manzana o le digo la gente Ahí, ahí, ahí ¿Qué haces, boludo? Te voy a dar el polvo Perdón, yo no quiero robar cosas Yo no soy así La fresco de prueba Y la otra La otra hay que pagarla Son dos manzanitas de oro No, no, esa no es de mal La lleva Ah, tenés tu propio mercado Es que, chat Esto es buenísimo Esto es buenísimo O sea, me hace mucha gracia Porque hay gente en Twitter Que hacen capturas de pantalla De este tipo de cosas, ¿sabes? Y me hace muchísima gracia Porque Había uno que ponía Boquita grande O algo así Así Boquita grande Yo qué sé Soy puto O sea, de repente No sé por qué Me hacía muchísima gracia No, por favor No puede ser esto, ¿verdad? No, no, esa no es de mal La lleva Ah, tenés Ya tengo mi propia merca Es que eso sí A ver A ver, a ver Metele Metele un saque Metele un saque A la coca ¿Cómo que no? ¿Querés estar careta? Dale, prendete No seas careta Ahí, ahí Qué lindo que está el día Ahí se perdemos Perdón Me sangró la nariz, güey ¿Cómo? No No puede ser ¿Qué puede ser, cabrón? Me sangró la pinche nariz No, eso es un problema De tu cuerpo No nos hacemos cargo La empresa no se hace cargo Cuidado, Rubi Cuidado No te pongas nervioso, Rubi No te pongas nervioso, Rubi Tenés que ponerte esa entrada Ponerte esa entrada Perdí ese parkour No pienses en los viewers No pienses en los viewers, Rubi No pienses en los viewers En los viewers no En los viewers no Vos, vos hacelo, vos podés Dale, dale, dale Ahora, ahora Ya, ya, ya 3, 2, 1 Eso ¿Tú ya no te lo pasaste, Chris? Sí Qué árbol hace un truco What the fuck Me está boxeando el árbol ¿Quieres boxear? ¿Quieres boxear? Arbol, árbol, árbol, árbol Vení, árbol, vení Ay No querés comprar un poco De nuevo árbol Está fuerte, está fuerte Nadie va a creer que lo mató un árbol, güey Te puedes liberar rápido Te pones piezo Te pones piezo Me está pegando No, no, no Dale, Pepe Ahora aprende Otros 5 minutos Pepe, contará Por favor, activa tu pie, dale ¿Tenés huevo, árbol? ¿Tenés huevo? Pepe, dale, Pepe Quítate el creativo Dale, dale, dale Te hacemos mierda Dale, dale Sabes que te hacemos mierda Por eso Dale, dale Dale, puto ¡Hostia! ¡Yoco! Dale, no te puedo pegar Dale, no te puedo pegar Dale, no te puedo pegar Pártasela Solo ¡Aquita, ahorita! Hostia, lo vas a tirar ¡Sí! ¡A la mierda! ¡No! ¿Quién se va viajando el Javi? Toma, toma, toma No, toma Está difícil, Javi Está difícil Es muy pro el árbol ¿Sabes qué es lo peor? Que este huevo Volver con creativo Y tú y yo nos chingamos aquí Un poco Toma, toma, toma Toma, toma Toma Ah, está re duro Muere Hay que bajarlo lo suficiente Para encerrarlo Sí, sí, sí Quemarlo Es que, tío La hitbox del árbol Es literalmente un Un palito Lo quemé, lo quemé, lo quemé Lo quemé Javi, dale, dale Es nuestro, es nuestro Es nuestro Esto es nuestro ¡Se escapa, se escapa! Se va a camuflajear ¿A dónde vas? WTF Me tiró Eso, eso Mentir en la caña Pvp 1.8 Se quiere ir con su familia Se quiere ir con su familia No lo dejes Se quiere ir con su familia Se quiere ir con su familia Salí todos los árboles de alrededor A la mierda Eso fito Pensé que lo había hecho él ¿Viste? Repero el puto árbol Uy, el bicho que yo A la mierda Está listo, listo, listo Eso, eso Buenísimo, la verdad ¿Van a revivar serpias? No No vamos a revivirlo Lo siento mucho ¿Sabes qué? Hay que revivir Hay que revivir el gaming De eso hay que revivir Chau Gracias por ver el video.